Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia en todo el mundo hoy celebra la solemnidad de la Santísima Trinidad. Si pudiera definir esta fiesta con dos palabras, serían unidad y diversidad. Ahora, este domingo, al celebrar la solemnidad de la Santísima Trinidad, es con ojos de familia que nos debemos acercar en este día, en esta celebración, que nos invita a meditar y a experimentar y vivir a Dios de una manera sencilla, pero profunda a la vez, de una manera edificante y esperanzadora para la familia, la sociedad, para los pueblos, las naciones, que tienen hambre y sed de justicia, de paz y de amor. En el medio de nuestro mundo, zarandeado por la guerra, la división y la inestabilidad social, tenemos que elevar la mirada en busca de una luz, una guía para el camino en nuestras vidas, bajo la mirada de un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús revela a Dios como Padre, nos da el Espíritu Santo para tener la fortaleza necesaria, la energía, el camino, el espíritu, la guía para el camino de esta vida y poder sobrepasar las dificultades, las vicisitudes y todo lo que causa dolor. La Santísima Trinidad, un concepto central en la teología cristiana, que representa a Dios en tres personas, el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, pudiera parecer un poco abstracto y difícil de relacionar con cuestiones prácticas como la convivencia, justa en nuestro contexto social y familiar. Sin embargo, en el contexto social, la Trinidad, esta fiesta, ofrece un marco teológico y moral para abordar temas de justicia social de una manera profunda y completa. Hace falta, de vez en cuando, que hagamos un alto en el camino acelerado que llevamos, como personas, como individuos, como ciudadanos, como sociedad y como nación, para elevar los ojos en busca de luz y guía bajo el amparo de un Dios trino. La Santísima Trinidad es modelo de relación y comunidad. En pocas palabras, se pudiera decir que hoy podemos definir y aceptar de que Dios es familia. En ella podemos aprender a cómo relacionarnos también unos con otros y podemos aprender a construir y vivir en común unión, que por sí nos da la pauta para construir y mantener a la familia una nación con armonía. La Trinidad, como dije al principio, es unidad y diversidad. La Santísima Trinidad es una perfecta unidad de tres personas distintas. Esta relación de amor y comunión entre el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo puede servirnos a nosotros como modelo para la sociedad. En la convivencia social, esta idea se traduce en la promoción de la unidad y la solidaridad entre las personas, respetando y valorando las diferencias. La Trinidad también es amor y comunión. Fíjense que la palabra amor aparece como el ungüento, como el pegamento, como la unidad entre las tres personas que se presentan hoy y celebramos hoy. La esencia de la Trinidad es el amor. Este amor trinitario es generoso, recíproco y dinámico. Es el fundamento sobre el cual se construye la vida social de la familia y de toda nación. La justicia social, entonces, se fundamenta en el amor también. Si nosotros, cuando nos persinamos o nos santiguamos, lo hacemos en el nombre de la Trinidad, también no podemos dejar de pensar de que nosotros, al hacer eso, nos estamos identificando como familia de Dios, como hijos e hijas de Dios, como gente que a Dios le importa, que nos ha creado, que nos ha hecho y nos debe de impulsar a acciones que promuevan el bien común y el bienestar de todos, especialmente de los más vulnerables. La humanidad, a lo largo de la historia, ha enfrentado desafíos significativos que se pueden ver como contrarios a los valores trinitarios, especialmente tal como se entienden en la vocación cristiana. Los valores trinitarios incluyen la unidad y la diversidad. Todos somos distintos, pero todos somos hijos de Dios. Todos seremos de diferentes partes, pero somos el pueblo de Dios. Vemos cómo ciertos aspectos y comportamientos humanos han contravenido también estos principios. Por ejemplo, el individualismo y egoísmo son totalmente contrarios a la comunión trinitaria. La comunión dentro de la Trinidad es un modelo de relación mutua y de amor desinteresado. Sin embargo, el individualismo y el egoísmo predomina en muchas sociedades modernas, donde el interés personal y la satisfacción individual a menudo se anteponen al bien común y a las relaciones comunitarias. Vivimos las consecuencias en los frutos podridos de individuos de egos hinchados que no les permiten que la sangre y el oxígeno le llegue al pensamiento, causando así solamente caos, desorden, dolor, división y división, alienación. No les llega la sangre y el oxígeno a sus mentes perversas para poder pensar en el bienestar común y no en el propio. La desigualdad también, la discriminación, son contrarios a la unidad en diversidad. La Trinidad muestra cómo puede existir una perfecta unidad en la diversidad. Ellos son ejemplos porque el amor los une. No obstante, la humanidad ha luchado contra la discriminación racial, económica y social. Estas formas de desigualdad son contrarias a la visión trinitaria de una unidad que respeta y valora la diferencia. Nuestras naciones están experimentando los ríos revueltos, ganancias de pescadores, dice el dicho, provocados a propósitos para crear pánico y caos en medio de los pueblos que quieren vivir en paz, en igualdad, sin ser empujados a estar unos en contra de los otros. Divide y vencerás. Une y serás feliz. La desigualdad y la discriminación las utilizan como armas por quienes sin escrúpulos saben que provocando la desigualdad y la discriminación entre la gente solamente provocan conflicto y violencia, que son la base sobre la cual fundamentan hasta su propia existencia. También los conflictos y la violencia son contrarios al amor trinitario, al amor de Dios, a Dios como familia y a nosotros como familia de Dios. La esencia de la relación trinitaria es el amor perfecto. La historia humana, sin embargo, está plagada de conflictos, guerras y violencia como lo estamos experimentando hasta hoy en día. Estos actos de agresión y odio son diametralmente opuestos al amor que caracteriza las relaciones dentro de la Trinidad. Muchos sabemos de luchas y de honor y conocemos en carne propia que la injusticia social y económica son contrarios a la solidaridad y al bien común. La doctrina social de la Iglesia y toda comunidad y nación inspirada en la Trinidad promueve la justicia social y el bien común. Y no se trata de política, no se trata de ser izquierdista o ser derechista, se trata de la dignidad del ser humano. No obstante, las injusticias económicas causadas por la avaricia y el robo, la explotación laboral y la pobreza extrema son evidencia de sistemas que no están alienados con estos valores. Decía un presidente centroamericano, decía un presidente, decía, los pueblos buscan el exilio, las naciones buscan cómo salir de su patria, porque en su patria roban lo que deben de tener para el sustento de su vida, porque se los niegan y por mucho que se llenen la boca esta gente que niega y que respira nada más odio y división, exilio y muerte, por mucho que se llenen la boca con lenguaje espiritual y se persigan y se persinan y se santiguan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por sus frutos un día se les conoce y por sus frutos que están dando los hemos de conocer. O sea que la falta de solidaridad y el predominio de las estructuras injustas evidencian una desviación de los principios de Dios. Por ejemplo, tanto nos vivimos preocupando por el medio ambiente. La destrucción del medio ambiente son contrarios a la creación y el cuidado compartido. La Santísima Trinidad, como modelo de creación y cuidado amoroso, contrasta fuertemente con la explotación y destrucción del medio ambiente por parte de la humanidad. Muchos nos preguntamos, ¿por qué tanto calor? ¿Por qué la sequía? ¿Por qué no corren los ríos como antes? La avaricia y el hambre por el dinero hace que no llegue el oxígeno a cerebros maquiavélicos, que no les importan las consecuencias de los despales y violación de la naturaleza. La crisis ecológica refleja una falta de responsabilidad y cuidado compartido por la creación, elementos esenciales también de Dios que es trino. Para muestra un botón, dice el dicho, somos testigos. Y hay aquí ejemplos concretos de las desvirtudes de los egoístas en turno. Hay crisis de refugiados. La falta de solidaridad y la discriminación hacia los refugiados inmigrantes es un claro ejemplo de cómo la humanidad falla en reflejar los valores trinitarios de unidad y de amor. Ahí vemos cómo países se prestan para ser fuente por negocio, de traer gente de un lado a través de ellos para llegar a su destino buscando el bienestar que se le ha negado en su propia patria. Hay una desigualdad económica también. La creciente brecha entre ricos y pobres contrasta con la enseñanza trinitaria de justicia y equidad. La concentración de riqueza y poder en manos de unos pocos es una muestra de egoísmo y falta de preocupación por el bien común. No está la Iglesia en contra de la riqueza. Está en contra del egoísmo con ello. También tenemos las guerras y conflictos, tanto actuales como históricas. Estas guerras son ejemplos de cómo la humanidad se aparta del amor de Dios. La violencia y el conflicto reflejan odio y división en lugar de la armonía y la unidad de la Trinidad. La humanidad en su lucha contra los valores trinitarios refleja la realidad del pecado, el yoquepierdismo, el arribismo, la imperfección humana. Sin embargo, la teología cristiana también enseña que no se puede olvidar que a través de la gracia y la redención de Cristo, que ha vencido el mal y la muerte, es posible que la humanidad se reconcilie con estos valores que se nos presentan hoy en esta celebración. La Iglesia, a través de su doctrina social y sus enseñanzas, llama continuamente a las personas y a las sociedades a adoptar y vivir de acuerdo con los valores de unidad, amor y comunión que encontramos en esta fiesta. La Iglesia Católica ha desarrollado su enseñanza social basada en varios principios que reflejan la naturaleza trinitaria de Dios. Mucha gente dice que la Iglesia es comunista, socialista. No, la Iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo que se preocupa caminando por la vida, tratando y pasando, haciendo el bien. No robando, no siendo egoísta, sino que sirviendo y llevando a Cristo. La dignidad de la persona humana es respetable. Cada persona es creada a imagen y semejanza de Dios. Nadie ha caído del cielo. Todo el mundo nace de las manos de Dios, el alfarero. Lo cual confiere una dignidad inalienable que debe ser respetada y protegida. En la justicia social, esto se traduce en la promoción de los derechos humanos y de la igualdad. Todo ser humano tiene derechos inalienables que ninguna persona, ningún gobierno, ningún dictador tiene derecho a violentarlo. También está la solidaridad, inspirada en la comunión con Dios. La solidaridad implica reconocer que todos somos responsables los unos de los otros. Y ahí a tu hermano, a tu prójimo. La justicia social requiere actuar en beneficio del prójimo, especialmente de los pobres y marginados. ¿Cuánta gente me he encontrado de que dicen, está viniendo mucha gente? ¿Y saben por qué está viniendo mucha gente? Porque no les hacen justicia dándoles lo que es de ellos y se lo roban en sus propios países. El bien común, hay que buscarlo. La búsqueda del bien común es fundamental en la convivencia social humana y refleja la preocupación trinitaria por el bienestar de toda creación. Implica crear condiciones sociales, económicas y culturales que permitan a todas las personas desarrollarse plenamente, que es el derecho de todo pueblo. Algunas aplicaciones prácticas que podemos encontrar en la economía y el trabajo. La economía debe estar al servicio de la persona y no al revés. Pero vemos cómo en nuestros países la persona es visto con un símbolo de dólar. Esto produce, esto vale, vamos a sacrificarlo o que se sacrifique. O sea, que debe estar al servicio de la persona y no al revés. La iglesia, todos debemos de abogar por condiciones laborales justas, salarios dignos y la protección de los derechos de los trabajadores, inspirados en el amor y respeto que emana de la Santísima Trinidad. Justicia y paz también. La construcción de una sociedad justa y pacífica refleja la armonía interna de la Trinidad. La iglesia trabaja por la justicia y la paz a través de la reconciliación, la promoción de la justicia y el rechazo total de la violencia, de cualquier índole. La iglesia, la familia, es vista como una iglesia doméstica y una imagen de la Trinidad. Por eso nos podemos persignar y santiguar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque eso dice de nosotros que reconocemos ser hijos de Dios, hijas de Dios. La iglesia promueve también que se fortalezca la familia y las comunidades, protegiendo su estabilidad y su bienestar, porque sin familia no hay iglesia y sin familia no hay sociedad. En conclusión, la Santísima Trinidad no es solo un dogma teológico abstracto, sino una fuente de inspiración y un modelo para la acción social. La comunión y el amor trinitario proporcionan una base sólida para promover una justicia social, integral, que respete la dignidad humana, que fomente la solidaridad y busca el bien común en todos los aspectos de la vida humana. Hoy en el Evangelio, Jesús le dice, se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra. El poder de Jesús es energía para servir, no para ser servido. Y le dice a los discípulos, vayan, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nuestra misión y función es llevar a los otros a recordarles de que son familia de Dios, que no son extraños y que no son personas fuera de Dios. Tenemos que ir donde el otro, a contarles que nos hemos encontrado con el que nos ha amado y los ama a ellos también. Y ese es Jesús. Hoy en el final del Evangelio dice, esto les mando yo. Dios tiene derecho a mandarnos porque somos obras de sus manos. Y lo que dice Dios, que el fundamento total del amor de la Trinidad, está basado en las palabras de Jesús. Ama a tu prójimo. Amense unos a otros, como yo les he amado. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.